¡Suscríbete al canal! ¿Qué significa trolear? Que me atrae al pairo donde te pusieron como si te pusieron las cuatro patas y te ataron con gomas de lápiz. Me da igual. ¿Qué significa trolear? Le hicieron el colacao ese. Le hicieron la vaticao. Que me digas qué significa trolear. Que muera, eh. Ni puta idea. ¡Chitón! ¡Cállate cojones! ¡Dilo tú, sabio! ¡Dilo tú! ¡Chitón! ¡Chitón! ¿Eso es trolear? Trolear significa mentir. Sí, ya. Contar una trola es mentir. Y trolear es mentir un mazo. Trolear es el acto de trolar. Trolear es... Yo he tirado una bomba y no ha explotado. No ha salido... No ha salido. Lo he dicho. Las... Las redes... Amazing. Trolear es... Natural. Cien por cien... De las partículas. Cien por cien... El doble horneado. Por eso yo como bimbo. Adri... ¿Has visto qué? El packer. Un saludo, Punset. Qué máquina que eres, macho. Gracias. Qué chicas más guapas. Ronda. ¿Queréis pan o queréis bombón? Se pondrá duro. Me lo chupas. Porque aunque sea un filósofo, yo tengo mequedadina. ¿No estamos? A ver... ¡Hostia! ¡Un elefante! ¡Tenerme las jopetas! ¿No entiendes? Toma, que te la traigo. La tienes de aquí abajo. Froylan... Froylan... Froylan cuidado, coño. Froylan... Hala, sin miedo. Quido con el pie. Froylan... Froylan... Froylan, coño. Te he dicho que no ha de punto. Hala. El punto chiquillo sin dedos. Ahora viene el padre, en orejas, en marichalán. Y le está tocando a mí los huevos. Que vienen, que vienen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, mierda. Escúchame, que me ha explotado una granada en la mano. Se ha suicidiado. Ven aquí, un doble. No ha explotado una granada en la mano, tío. Adri, si tú has visto el vídeo del fucker, te decía. Que te va a ver el... ¡Ala! Pero que venía uno. Que te va a ver el vídeo del fucker. Que te va a ver el vídeo del fucker. Que vienen los chiwis. ¿Te has visto el vídeo del fucker, Adri? Tienes que verlo buenísimo. Vienen los putos fuckers. Se pone... Es explotante. El pasado fin de semana, estuvimos en Atalapurco. Ronda 5. Hostia, ronda 5 ya. Fácil. Abrimos, ¿no? Abrimos, abrimos. Según si quieres hincar, hincatú. A ver, muchazo. He visto el vídeo ese que me has dicho de Redland de Carlos Bauter. De Carlos? Gracias. ¿Os gusta Carlos Bauter? Gracias por hacer... Gracias por hacer publicidad. Pero escúchame. No creo... No creo que vea este vídeo, pero un saludo para Redland. Que es el puto amo, tío. Mola mucho. Sí, mi hermano dice que... Tío... No te callas. No sé, escúchame. Estoy... Estoy en mi canal y estoy aquí... Publicidad y de publicidad... De los demás. Suscribiros al canal de Redland. Suscribiros al canal... De... De... De Mutzka. Patrocinado... Patrocinado por Burrikin... Trewek... Los Chiwis... Y Mike. Mike. Y que aparte... Dios, escúchame. Aquí abajo, en los chinotes, aquí abajo... Había unos... Hay cascos... Sí. Que son marca Sonia. ¿Sonia? Sí, sí, Sonia, Sonia. Como la compresa. Esa es Sonia. A ver si va a tener forma de compresa. Un perro, un perro, un perro. Esa es Sonia, no Sonia. Un nuevo barrido, tío. Un nuevo barrido, tío. Más. ¿Dónde vas? Fíjame. Franco, ven. Franco, vais. Franco, calla. Ataca, Franco. Eh, esperaros, esperaros. Me voy a poner el culo que mato. Vale, ya está. Te lo olvidé, eh, pilli. Palomita. Uh. Dios, me dijeron que se tiraron dos a la vez, se tiraron de cabeza y se murieron. Y se murieron. Es posible, se te tiran de cabeza. Dios, tío. Qué bueno. Uh. Eh, los perros están un poco desmacrados, eh. Pues sí. Yo creo que... Mira qué borracho, mira qué borracho. Tiene la botella ahí. Escúchame, este... Este viene bebido. Espera, que va a abrir este. Que va a abrir este. Que va a abrir este. Me va a matar y lo voy a revientar. No. Ahora, abre. Dios, que has cigao. Joder, tío. Se me ha escapado, se me ha escapado. Perdón, perdón. Esa pestaña, chaval. Se me ha... Casi nos ciegas. Se me ha escapado, se me ha escapado. Se me ha escapado. Últimamente como mal. Pilla, Adri. Voy, voy. Vamos, cubra la huelta. ¿Esto qué es? ¡Mierda! Dios, la he liado, tío. La he liado, la he liado mucho. ¿Seguro que en vez de la pistola? Sí, me he cambiado la M40. Has cambiado lo otro. Me lo he liado mucho, tío. Madre la mierda. No quiero nada. Me voy a comprar otra vez. Pues vete rápido antes de que vengan los chiquillos. Que tienen horia del recreo. ¡Buf! Bueno, esto va bien. Lo que pasa es que... Que tarda la vida en recargar. A ver. Algo bonito, algo... Joder, tío. Pero bueno, por lo menos... Bueno, con eso no... Con eso no matas ni a chi. Cuidado, cuidado. Y yo por ahí dando vueltas solo. Por aquí no vendrán, ¿no? Por aquí no vienen. Por detrás, cuidado. Vale, ya no me queda munición. ¡Dios! Escucha, recargar las armas. Que tengo munición. Ya, corre, corre. Date prisa. Espera, espera. Que estoy recargando yo. Toma. Munición máxima. Voy a verlo con esto. A ver. Es hermoso. Cuyos. Le sale... El humillo ese le sale del culo, tío. Es un puto cerdo. No te crees. ¿Qué puto...? ¿Dónde está? Ah, vale. Está rodeada por un gas nova, no sé qué, tío. Me lo contó un amigo. Sí, gas nova. Que sí, que es gas nova 49. Es hermoso. De toda la pudrefacción que le sale el gas. Que pesa más que el aire, chaval. Es peor que el metano, eso. Pues escucha, pues vienen ya, eh. Hostia, joder, tío. Me subo. Me subo. ¡Que cabrones! ¡Me habéis abandonado! Para Thunder. Thunder y RPK. Ay, qué buena, Borja, tío. Qué buena. Eres un héroe. Míralo, míralo. Mira, mira, mira. El triple, eh. El monguaker hacia atrás, eh. Hacia delante. Te querremos, te querremos para siempre. Nos acordaremos de ti en el... En un momento tan especial. Adelie, tiene para mejorar. Mejorate. Voy a mejorar el revolver. El revolver. Tú estás pirado. Ahora como... ¡Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué estás haciendo? Casi eso, casi eso. Me ha dado miedo, tío. Me ha dado miedo. Ha sido Pocoyo. Pocoyo, ¿te estás fumando eso? Pocoyo, ¿qué haces en un parque con una sangría? Porque eso no es Coca-Cola, ¿verdad? Musicote malote. Vente, Borja, vente. ¡Que no! ¿No? Venga, va. Una, dos y tres. ¡Que se me cae de un duro! ¡Que se me cae de un duro! Madre mía, escúchame. Ya no tengo... No tengo ya... Casi munición, tío. De las pistolas. Que no veas como tiran. Eh... Vente, Adri. Onde estoy yo, más o menos. ¿No? No tengo dinero. Soy pobre. Ya soy jodida. Hay que coger munición. Hay que coger munición. ¿En serio? Hostia, Borja. ¿Cómo estás, chaval? Madre mía. Ni de coña me acerco ahí, ¿sabes? No, no. Ni os acerquéis, por favor. Que si no, se mueven. Y los tengo a todos en fila india aquí, apuestos a tomar papa. Hostia, tu... Munición, munición, munición. Munición, chavales. ¿Sí? No, no. Que necesito munición. Ah, vale, vale. Ya me estabas asustando. Bueno, me has alegrado. Mira que hijo de satanás que tengo leña para el mono. Ostias, ostias, ostias. No, 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 no. Que me pillan, que me pillan, me pillan. Vete, vete. Mierda, mierda, mierda. Tienes un cabronazo y me los traes. No, tío, no. No. Salvarme. Estoy al principio donde hemos empezado. Dios. Voy a bajar las escaleras. No me ha muerto. Nooo. Como ha sido. Tío. Que putos tuis. Hay que matarlo a todos. Me cago en vuestra sangre. Que locura, chaval. Una hora y 37 minutos jugando. Ya le hago la oreja que flipa, nene. Uff.